Música Emplazado en un tranquilo y tradicional barrio de Ñuñoa, rodeado de calles arboladas, creamos para ti Ñuñoa Design, un edificio con innovador diseño y calidad características de Inmobiliaria Norte Verde. El proyecto es un edificio de solo 10 pisos, con departamentos de 1 y 2 dormitorios de excelentes terminaciones. Estos incluyen puerta de acceso enchapada en madera, piso porcelanato tipo madera en todo el interior del departamento, ventanas termopanel, cocina equipada con horno, campana y encimera, cubierta quartz stone en muebles de cocina. Si quieres ser parte de este proyecto, situado en el nuevo polo residencial de Ñuñoa, cercano a la estación de Rodrigo Araya y Ñuble, visita nuestra sala de ventas, ubicada en Sañar Tu, 2132 Ñuñoa. Tenemos una opción creada para ti.